La lucha sigue y ahora vamos al paro nacional. Yo, José David Hernández, miembro de la resistencia cubana. El próximo paso a seguir por la libertad de Cuba, paro nacional. Por el fin de la injusticia, por el regreso de mis hijos del exilio, por una Cuba con justicia, convocamos al paro nacional. Gracias.